¡Nueve a un unido! ¡Más que no ha venido! 12 horas de represamiento vehicular vivió Bogotá por cuenta del bloqueo de comerciantes en la avenida Ciudad de Cali. Cansados de las amenazas, cerraron esta vía principal, lo que ocasionó una grave congestión en la avenida Las Américas y en la calle 13. Los vehículos no se movían. Es difícil creer a ciencia cierta que un trancón con tanta magnitud pueda suceder en Bogotá. Durante varias horas y en el transcurso de esta noche fueron estos, los dos puntos álgidos, los dolores de cabeza para los conductores, el bloqueo en la avenida Ciudad de Cali hacia el sur y aquí en la calle 13 con dirección a la avenida Boyacá. Siempre la mejor cara. ¿Cuántas horas represado acá? Uy, estoy desde las 2 de la tarde, duro, estoy acá, pero con la musiquita, echando bailito acá. Algunos conductores no tuvieron tanta paciencia y decidieron salir del trancón, así fuera transitando por los andenes o incluso por la ciclovía como lo hizo este camión de mensajería. Por toda la ciclovía. La verdad es como duro, como, no sé, como falta de autoridad, pero pues, ¿qué puede hacer uno aquí? Esperar, tener paciencia. La situación también afectó las rutas zonales que cubren a Fontibón, que suspendieron operación por más de 4 horas. En conformidad en el portal El Dorado se hizo sentir, pues varios usuarios tuvieron que irse caminando a su casa. La pregunta que se hicieron los bogotanos ayeres, ¿por qué se permitió que un bloqueo se mantuviera durante tantas horas sin soluciones oportunas? Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!